Como rogarte ni suplicarte, a mi me sobran demás, no quiero pero yo puedo olvidarte Tu eras un hipócrita, un día me ama y otro día me odia, siempre un iconita Pero olvidamos cuando nos enredamos a la sabana Y que eres por mi pero por dentro tienes tanta maldad Suscríbete, dale me gusta y comenta